Es curioso que un símbolo que se utiliza para proteger el medio ambiente se utilice como símbolo de la energía nuclear o como algo muy malo. La radioactividad es un fenómeno que produce al mismo tiempo miedo y fascinación. Yo siempre le digo al que tenga miedo que, primero, todos somos radioactivos. Los seres humanos somos radioactivos, todo lo que hay a nuestro alrededor es radioactivo, toda la comida es radioactiva de forma natural, lo importante es la dosis. No te creas lo que yo te digo sobre la energía nuclear. Simplemente escúchanos, lee, esté atento a lo que te explico y a partir de ahí busca información, contrástala, pregunta tus dudas y cuando hayas hecho todo eso, forma tu propia opinión. Y creo que eso es importante tanto para las personas como para los partidos políticos como para las organizaciones. Al final la ciencia se basa en eso. Mi nombre es Alfredo García, más conocido en las redes sociales como operador nuclear. Soy un profesor nuclear, llevo trabajando en el sector nuclear desde el año 1998, concretamente en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Y desde el año 2016 divulgo en redes sociales, escribo libros, he escrito dos libros hasta ahora, atiendo los medios de comunicación y hago entrevistas como esta. La energía nuclear es la energía que surge del interior de los núcleos atómicos. Si recordamos cuando estudiábamos en los primeros cursos de nuestra juventud, todo está formado por átomos, los átomos tienen un núcleo, ese núcleo tiene varias partículas, protones y neutrones, unos con carga positiva, los protones y los neutrones sin carga, y luego alrededor una nube de electrones. Nos olvidamos de la nube de electrones, que eso tiene que ver con la electrónica, la electricidad, y nos centramos a lo que hay dentro del núcleo. Esas partículas están unidas por una serie de fuerzas, y una de ellas es la fuerza nuclear fuerte, que es lo que mantiene unidas esas partículas. Lo que utilizamos en la energía nuclear es esa energía, la aprovechamos para producir, calentar agua y producir electricidad. ¿Cómo? Pues bombardeamos esos núcleos de átomos muy pesados, como el uranio-235, lo bombardeamos con neutrones, y al bombardearse se rompen varios fragmentos, emite una serie de partículas de radiación, de calor, y ese calor es el que aprovechamos para calentar agua, producir vapor, y ese vapor mover una turbina, que está conectada a un generador eléctrico y produce la electricidad. Como decía, el uranio-235, que es el que utilizamos en las fisiones, está dentro de la vasija, una vasija de un reactor. Es una cápsula de unos 12 metros de altura, 4 metros de diámetro, que está aislada del exterior, por supuesto, y que contiene aproximadamente unas 90 toneladas de óxido de uranio. Lo que hacemos es que producimos fisiones, rupturas del núcleo de uranio, y cuando se rompe el núcleo de uranio, produce nuevos neutrones. Esos neutrones se liberan también de las fisiones, aparte de ese calor y esa energía. Esos neutrones, a su vez, producen fisiones en otros núcleos de uranio, y es lo que llamamos una reacción en cadena. Los reactores nucleares están funcionando en periodos muy largos, de en torno a año y medio, y a veces hasta dos años seguidos, y al estar fisionando continuamente, están produciendo calor, están calentando un agua, que sirve de refrigeración del reactor, pero al mismo tiempo sirve para extraer su calor. Ese agua, a su vez, calienta otro agua y produce vapor, es decir, evapora ese segundo agua, que se convierte, ese vapor se lleva hacia una turbina, que gira a 1500 revoluciones, muy rápido, y está conectada, en el mismo eje, a un generador eléctrico, que es el que está conectado a la red eléctrica y produce la electricidad. La radioactividad es un fenómeno que produce al mismo tiempo miedo y fascinación. Yo siempre le digo al que tenga miedo que, primero, todos somos radiactivos. Los seres humanos somos radiactivos, todo lo que hay a nuestro alrededor es radiactivo, toda la comida es radiactiva de forma natural, lo importante es la dosis. Ya lo decía Paracelso, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis que tenemos de cada uno de ellos. ¿Por qué somos radiactivos? ¿Por qué tenemos radiactividad? Porque tenemos una serie de isótopos dentro de nuestro cuerpo que son radiactivos de forma natural. Uno de ellos es el carbono-14, que a la gente le sonará, por ejemplo, porque se utiliza para datar muestras orgánicas. Pero también tenemos otro isótopo que es el carbono, perdón, el potasio-40, que está en todos los alimentos y también está dentro de nuestro cuerpo y es radiactivo. ¿Qué significa que un isótopo o una partícula sea radiactiva? Significa que no es estable, que no mantiene su integridad, sino que va emitiendo partículas, energía, radiación electromagnética, esa es la radiactividad, para conseguir la estabilidad. Y pasado un tiempo, puede ser minutos, segundos, años o miles o millones de años, consigue la estabilidad y ya se queda en ese elemento químico y no cambia, se queda estable. Entonces, dentro de los elementos químicos de la tabla periódica, cada elemento tiene diferentes isótopos, diferentes variaciones, que son el mismo elemento químico, pero que tienen pequeñas particularidades, porque tienen diferentes números de partículas en su interior. Por ejemplo, en el caso del carbono, tenemos el carbono-12, el carbono-13, el carbono-14, todos están en nuestro cuerpo, pero el único que es radiactivo es el carbono-14. Por lo tanto, es importante conocer que la radiactividad es un fenómeno natural, que existe en la naturaleza, y conocer la dosis que nos produce, las que nos producen los alimentos y nosotros mismos, es totalmente inocua. Estamos rodeados de radiactividad. Por ejemplo, los materiales que tenemos aquí alrededor tienen trazas de torio y de uranio, que son radiactivos. Los rayos cósmicos que vienen del espacio, parte vienen del Sol y otras partes vienen del resto de la galaxia, son rayos, son radiación muy energética, que gracias a la atmósfera estamos blindados y nos llega una muy pequeña parte, pero por ejemplo, cuando volamos en avión, al tener menos protección de la atmósfera, recibimos una radiación mucho mayor. La gente, por ejemplo, que va a visitar Chernobyl para ver cómo está la central después de tantos años, ellos llevan dosímetros y siempre lo dicen, reciben más dosis en el vuelo que en su estancia de tres o cuatro días en la zona de exclusión de Chernobyl. Se suele decir cuando se habla de accidentes nucleares que la zona va a ser inhabitable durante 24.000 años o millones de años. La gente no es consciente de que cuando un isotopo radiactivo tarda muchísimo tiempo en desintegrarse, en el fondo es muy poco radiactivo, porque está emitiendo esa energía durante muchísimo tiempo. Hay un elemento químico que se llama torio, el torio es radiactivo, es un emisor alfa, emite núcleos de helio, pero se desintegra tan rápido como que se desintegra la mitad que tenemos del torio aproximadamente en la vida de la Tierra, en 4.500 millones de años. Es decir, es muy lento desintegrándose. ¿Es radiactivo? Sí, pero es muy poco radiactivo. Podríamos tener torio en la mano y no suponer ningún riesgo porque la dosis que emite es extremadamente baja. Con el uranio pasa una cosa parecida. El uranio también es muy poco radiactivo. Estamos hablando de miles de años, ya no miles de millones, pero sí miles de años, y también es muy poco radiactivo. El uranio es más radiactivo cuando se fisiona, porque entonces se producen productos de fisión y esos productos de fisión tienen diferentes periodos de semidesintegración. Pero es importante conocer de lo que estamos hablando, conocer qué isótopos tenemos y las medidas de seguridad que se utilizan para protegernos de ellos. La tecnología y la ciencia nuclear sirven para muchas cosas, aparte de para producir energía eléctrica. Y estamos hablando, voy a hablar de usos pacíficos, por supuesto, porque los usos militares ya los conocemos, las bombas atómicas. Pero la tecnología nuclear se utiliza, por ejemplo, para salvar vidas en la medicina nuclear, en el diagnóstico de enfermedades, en el tratamiento de muchos tipos de cánceres, se utilizan sustancias radiactivas para eliminar el cáncer. Se utiliza, por ejemplo, también para tratar muestras orgánicas, para restaurar cuadros y ver lo que hay en su interior y analizarlos. Por ejemplo, para medir espesores en la industria, se utilizan radiografías, gammagrafías para medir cómo se han hecho soldaduras en la industria o para ver profundidades. Es decir, se utiliza en un sinfín de usos civiles que nos ayudan a desarrollarnos como sociedad, pero se ha trasladado el miedo y creo que es importante que el miedo se basa siempre en el desconocimiento. Entonces creo que es mejor conocer más para temer menos. Y eso lo decía Marie Curie. Cuando se habla de centrales nucleares se suele hablar de accidentes nucleares. Es lo que más se traslada a la opinión pública y quizás es lo que más miedo produce. Se han producido tres accidentes nucleares a lo largo de la historia. Uno en Estados Unidos en 1979 en Zirma's Island, en Pensilvania. Otro en Chernobyl en 1986, es el más conocido. Y también es muy conocido Fukushima 2011. Primero, ante todo es importante saber las consecuencias de esos accidentes. Dos de esos tres accidentes no tuvieron víctimas mortales debido a la radioactividad. El primero y el último. En Estados Unidos no hubo emisiones radiativas al exterior significativas. Ninguna persona estuvo contaminada ni recibió altas dosis de radiación. Pero también ocurrió lo mismo en Fukushima 2011. Aquí sí que se produjeron emisiones radiativas al exterior. Pero la dosis que recibió la población y los trabajadores fue baja. Y ninguna persona tuvo en riesgo su vida. No ha aumentado la incidencia del cáncer en todos estos años. Y no se ha detectado científicamente demostrable ninguna víctima debido a la radiación. Pero en el caso de Chernobyl sí que se produjeron muertes por la radiación. Se estima que en torno a 100 muertes en los primeros días. Y los cálculos hablan de en torno a 5.000 muertes en los años posteriores. Aunque no existe documentación oficial al respecto. Las dosis que se recibieron fueron altas. Y en base a esas dosis se estima ese número de víctimas. Se pone ese ejemplo siempre como el paradigma de por qué es peligrosa la energía nuclear. Y sin embargo es el accidente menos representativo para nuestras centrales nucleares. Como la que tengo al fondo que es Bandellos 2. Porque era una central que estaba diseñada para producir bombas atómicas. Es decir, era una fábrica de plutonio. Esencialmente se producía plutonio para fabricar bombas atómicas. Ese era el diseño de Chernobyl. Aunque su uso principal lógicamente era el de producir energía eléctrica. Como era una central que su uso principal era militar. Las medidas de seguridad eran las mínimas. Imprescindibles. No tenían un edificio de contención. Como podemos ver al fondo en la central nuclear de Bandellos. Que está preparado para resistir accidentes internos. Y por supuesto agresiones externas. Como el impacto de un avión por ejemplo. Chernobyl no tenía ese edificio de contención. Que si lo hubiera tenido probablemente no conoceríamos ese accidente. Las consecuencias medioambientales y para las personas habrían sido mínimas. Ni más. En ese accidente lo que querían comprobar era que ante una pérdida de alimentación exterior. La central tuviera suficiente energía inercial todavía en el generador eléctrico y en la turbina. Para alimentar todos los sistemas de refrigeración del reactor. Cuando una central nuclear está funcionando. Está proporcionando energía eléctrica al exterior. Y también se está autoalimentando. Y cuando deja de producir tiene que alimentarse del exterior. Si no hubiera alimentación eléctrica al exterior arrancan unos generadores diésel de emergencia. Que Chernobyl los tenía como todas las tetranucleares. Pero eran muy lentos. Tardaban más de un minuto en arrancar y empezar a alimentar a las cargas. Como referencia los reactores que tenemos en España tardan menos de 13 segundos en tomar las cargas. En Chernobyl estaban realizando unas pruebas para ver si podían autoalimentarse con la inercia de la turbina. En caso de una pérdida de alimentación exterior. Como el diésel tardaba mucho tiempo necesitaban comprobar si eso era posible. Para eso bajaron mucho la potencia del reactor. Estuvieron en unas condiciones que no eran adecuadas. En ese momento se creaba en los reactores un isótopo que se llama Xenon. Un átomo que se llama Xenon. El Xenon absorbe neutrones y hace bajar todavía más la potencia. Ese reactor era muy inestable. Y lo que tuvieron es lo que se llama una excursión de potencia. Un aumento descomunal de la potencia. Eso también es debido a que en Chernobyl el diseño. Precisamente por ser un reactor para producir plutonio. Era intrínsecamente inseguro. ¿Y qué significa eso? Que un aumento de la temperatura del combustible produce un aumento de la potencia del reactor. Con lo cual, si aumenta la potencia del reactor, aumenta más la temperatura del combustible y aumenta más la potencia. Se produce un efecto que se retroalimenta. A diferencia de eso, los reactores que tenemos en España y los que hay en todo el resto del mundo actualmente funcionan de forma contraria. Un aumento de la temperatura provoca una disminución de la potencia del reactor. Bueno, a ellos se les disparó la potencia y tuvieron ese accidente nuclear. La nube tóxica de Chernobyl llegó incluso hasta España. Eso es un dato demostrable científicamente. Pero no afectó a la población ni al medio ambiente porque la concentración era muy, muy, muy extremadamente baja. El accidente tiene repercusiones todavía en su entorno. Es decir, hay cierta contaminación en la zona de exclusión de Chernobyl, aunque la mayor parte ya es perfectamente habitable. Pero hoy en día no tenemos sustancias de Chernobyl en nuestro entorno. Existen muchos motivos por los que el accidente de Chernobyl no es reproducible en los reactores actuales. Primero, por lo que he comentado del efecto de retroalimentación, por el tema de los sistemas de seguridad. Aparte de tener muchos más sistemas de seguridad en las centrales nucleares actuales, no podemos bloquearlas. No hay un botón para bloquear a sus sistemas de seguridad porque actúan inevitablemente. Están implementados en el hardware de la propia central nuclear. Luego, además, no tenían la preparación adecuada para hacer ese tipo de pruebas, para hacer frente a accidentes. La formación de los operadores no era equivalente para nada a la nuestra. No tenían un organismo regulador que supervisa la seguridad de las centrales nucleares. Nosotros en cada central nuclear tenemos dos o tres inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear. Permanentemente van a trabajar cada día y su trabajo es espiarnos, inspeccionarnos, supervisarnos y comprobar que todo lo hacemos según la normativa nacional e internacional. Es decir, había muchos motivos por los que ese accidente no es reproducible. El accidente de Fukushima sí se considera reproducible en los reactores actuales porque lo que tuvo esencialmente es un tsunami que dejó inutilizados sus generadores diésel de emergencia y por lo tanto la central no tenía capacidad para refrigerar el combustible una vez habían parado los reactores. Los reactores tienen una particularidad que es que cuando han dejado de funcionar, la parada automática es muy rápida, en menos de tres segundos se para un reactor nuclear, pero luego queda, como en las vitrocerámicas, queda calor residual porque tenemos muchos isótopos radiactivos que se han producido en las fisiones y esos isótopos generan calor y ese calor se tiene que extraer. Especialmente durante las primeras horas es muy importante extraer ese calor porque si no el agua podría hervir y empezará a fundirse el material, llegan a temperaturas de miles de grados, 2000 y 2000 grados y fundirse el material que es lo que pasó en Fukushima. Por lo tanto, como se considera que ese accidente es reproducible, lo que se hizo fue, primero, estudiar todas las centrales nucleares del mundo. Se pidió un estudio en el que se analizara el riesgo de que les pasara exactamente lo mismo. Primero, de tener un tsunami o una inundación. Tenemos detrás a la central nuclear de Bandellos, está situada a 23 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, un tsunami de más de 23 metros en el Mediterráneo es más bien poco creíble. Aún así, se tomaron medidas adicionales. Es decir, aparte de hacer eso, en otras centrales, en el caso de Asco, por ejemplo, se estudió el riesgo de rotura de las presas. Asco tiene en el río Ebro tres presas aguas arriba, Ribarroja, Flix y Mequinenza. ¿Cuál es el peor caso posible? Pues, por ejemplo, que las tres se rompieran estando a 100% de capacidad. Eso se estudió y se comprobó que no se llegaba a la cota de inundación. No obstante, después de hacer todos esos estudios, lo que se hizo también fue reforzar la seguridad con unas medidas que se implementaron internacionalmente. Lo que se hizo fue implementar equipos flexibles que permitieran, adicionales a la seguridad que ya tenemos, que permitieran inyectar agua para refrigerar a diferentes presiones, bombas de diferentes presiones, y generar los diésel también portátiles, que están en las propias centrales y que al mismo tiempo hay un almacén, en el caso de España, un almacén en Madrid, que permite aerotransportar con helicópteros esos equipos, en el caso de que fallaran o que fueran necesarios más en cada una de las centrales, o trasladados de una central nuclear a otra. Todo ese refuerzo de seguridad se hizo y supone una inversión enorme. En el caso de Asco estamos hablando de más de 120 millones de euros. En el accidente de Fukushima no se produjeron muertes debido a la reactividad ni debido al accidente nuclear. Las muertes que se produjeron en esa zona se debieron al tsunami, al primer aseismo, y luego al posterior tsunami, que aceptó la costa este de Japón. Se habla muchas veces de la emisión radiactiva que se produjo al océano. Es cierto, inicialmente, en las primeras horas, hubo emisiones radiactivas al océano. Pero se muestran, por ejemplo, imágenes de varios colores en las que se indica que todo el océano está contaminado y cuando ves las imágenes, esa gráfica, ves que la escala son centímetros y la reactividad no se mide en centímetros. Esa es la altura del tsunami. Sí que hubo emisión radiactiva al océano, pero el océano ya es radiactivo de forma natural. Es decir, la cantidad de sustancias radiactivas que se emitieron al océano eran muy bajas comparado con lo que el océano ya es radiactivo de forma natural. Como decíamos antes, por el potasio 40, por el carbono 14, por el uranio y por el torio que tiene el propio océano, es mucho, estamos hablando de varios órdenes de magnitud mucho más radiactivos de lo que se emitió en ese momento. Sí, sí, en Japón siguen pescando, se están tomando muestras del pescado para comprobar que no está contaminado o que la contaminación que tiene es tan mínima que no supone ningún riesgo. Ahora se habla mucho de que Japón tiene acumuladas en torno a 1.300.000 toneladas de agua contaminada de haber refrigerado los reactores en unos depósitos y últimamente se está hablando de que el gobierno de Japón ha decidido verterlas en el océano Pacífico de forma diluida durante varios años, estamos hablando de en torno a 20 años de dilución. Hay mucha polémica por el asunto, pero es importante explicar un poco en qué consiste. Ese agua ha sido tratada con desmineralizadores. La mayoría de las sustancias radiactivas que se producen en un accidente nuclear son minerales, minerales, en forma de átomos, pero son minerales. La forma de eliminarlos es haciendo pasar ese agua por unas resinas que están contenidas en unos desmineralizadores que retienen esos minerales. Pero hay un isótopo que no lo pueden retener los desmineralizadores, que es el tritio. El tritio es un isótopo del hidrógeno que forma parte del agua, es decir, hay moléculas de agua que es H2O, que en lugar del H, el hidrógeno con un solo protón, lo que tiene es tritio, que tiene tres partículas en su interior, y es ligeramente radiactivo. Y claro, la gente le tiene mucho miedo porque es radiactivo, ¿no? Pero cuando empiezas a analizar en qué consiste el tritio, te das cuenta de que no se ha documentado en la historia de la humanidad ningún daño en ningún ser vivo, ya no digo en un ser humano, ningún ser vivo ha sufrido daños por tener tritio en su interior o por estar expuesto al tritio. De hecho, el tritio es un emisor de electrones, es un emisor de electrones muy débil y que no tiene capacidad de atravesar la membrana celular, con lo cual es incapaz de dañar el ADN. No obstante, existen limitaciones de dosis de emisiones de tritio, todas las centrales nucleares producen tritio en algún momento y en determinados momentos tienen que verterlo al exterior. Hay limitaciones de cantidad de tritio que se puede verter simplemente por el principio de precaución. Eso se ha tenido en cuenta en el agua de Fukushima y por eso se va a hacer una dilución muy controlada. Pero el riesgo es insignificante. La formación para ser operador es muy estricta. Te lo puedo decir yo porque la he vivido y podría ser subjetivo, pero también te diría que todos mis compañeros opinan lo mismo. De hecho, todos somos ingenieros. La formación básica para acceder al curso de operador es tener una ingeniería. Sirve cualquiera, no te piden una ingeniería específica porque la formación específica ya te la van a dar en el curso para ser operador. Y luego esa formación son tres años. Tres años en los que te vas haciendo exámenes cada semana. Son exámenes eliminatorios, es decir, si suspendes uno o dos te pueden echar fuera. Y el aprobado es un 8 sobre 10 en todas las pruebas que realizamos. El motivo es simple. No puedes permitirte el lujo de que un día falle algún sistema y decir, bueno, ese no lo llevaba bien porque saqué un 6. No, tienes que llevarlo bien todo. De hecho, a la persona que lleva con 8, 8 y poco ya le llaman la atención y le dicen, ponte las pilas que va justito. Es muy importante que la formación sea muy estricta. Sabemos muy bien lo que tenemos entre manos y tenemos que prepararnos para todas las eventualidades que nos pueden pasar. Piensa que un operador equivale, es una profesión muy similar a un astronauta, a un piloto o incluso, por ejemplo, un piloto de Fórmula 1. Tenemos, llevamos una máquina incluso más compleja que la que utilizan estas otras profesiones. Y al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de diagnosticar fallos o averías para poder hablar con mantenimiento, personal de mantenimiento y explicarles lo que les pasa, lo que les pasa a los equipos y hablar el mismo idioma. Entonces tenemos que tener conocimientos en mecánica, en electricidad, en electrónica, en física nuclear, por supuesto, en materiales, en química, en muchos aspectos que están relacionados con nuestra profesión. Al mismo tiempo también realizamos, aparte de esa formación, que luego culmina con un examen durísimo, un examen escrito, que son tres días escribiendo sin parar, luego una sesión en un simulador de cuatro horas y luego un paseo por planta en el que te pueden preguntar lo que quieras. Toda esa formación también se centra mucho en el simulador. El simulador de alcance total, con ese nombre tan cinematográfico, es una réplica exacta de la sala de control de una central nuclear. Tan exacta como que las sillas y los teléfonos son de la misma marca y el mismo modelo. De lo que se trata es que estemos en un entorno habitual, cómodo, te sientas como en casa, como en tu trabajo, y te puedan pasar mil cosas. Esto está conectado a un enorme ordenador con una gran capacidad que simula cualquier circunstancia que te puedas imaginar en una central nuclear o cosas que han pasado en otras centrales nucleares. En la formación de operador se realizan prácticas durante aproximadamente cuatro meses, durante todo el día, y luego uno de los exámenes es el examen de simulador. Una vez pasada la prueba y obtenida la licencia de operador, los operadores tenemos que pasar por una formación de cuatro o cinco semanas al año, en la que pasamos también por los simuladores para reentrenar todo ese tipo de pruebas y de situaciones. Y todo eso sin avisar, es decir, no sabemos lo que nos va a ocurrir en el simulador en cada momento. Esa es la licencia de operador. Luego viene la licencia de supervisor. Una vez que ya tienes experiencia operando el reactor o la turbina, el siguiente paso es que para ser jefe de sala de control necesitas la licencia de supervisor, que son dos años más, nuevamente, una formación igual de estricta o incluso mayor, porque tienes más responsabilidad. Y bueno, yo tengo las dos licencias. No tenemos unas exigencias físicas muy estrictas porque estamos en un entorno de oficina, es decir, estamos en una sala de control, con teléfonos, con sillas, no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Lo que sí te piden es que tengas el corazón bien, por supuesto, que mentalmente estés muy bien, en muy buenas condiciones, y una capacidad física normal, ¿no? Pero sobre todo, existen también mucha capacidad de autocontrol, que seas una persona que ante situaciones de estrés estés tranquilo y sepas actuar con la mente fría, y básicamente es eso. ¿No has llevado rosquillas ni pastillas? No, 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 no solemos llevar rosquillas porque además engordan y con cierta edad tampoco son muy convenientes. Mira, una vez me preguntaron, relacionado con eso, qué es lo que más me preocupaba cuando entraba a trabajar y dejaba el coche en el aparcamiento y me dirigía a mi puesto de trabajo. Lo que más me preocupaba siempre es si me había dejado el bocadillo en el coche. Es lo que más me preocupa porque si te dejas el bocadillo, pues luego no tienes nada que comer durante toda la mañana. Una frase que se dice muchas veces, y especialmente por los políticos, es no sabemos qué hacer con los residuos radiactivos. Claro, a mí me pasa lo mismo con los bisturís. Yo sé que existe un bisturí, pero si tuviera que operar a alguien con un bisturí, pues sería muy peligroso para su vida, ¿no? Porque yo no sé operar, sé operar a un reactor nuclear, pero no sé operar a una persona, ¿no? Entonces creo que en lugar de extender el mito, lo que hay que hacer es preguntar a las personas que sí trabajamos con residuos radiactivos. Yo lo he hecho, entre otras cosas, porque yo también trabajo en residuos radiactivos, pero conozco a gente que trabaja en todas las etapas de la gestión de los residuos radiactivos. Lo que te puedo decir es que sabemos qué hacer con los residuos radiactivos, que para protegernos de ellos lo más importante que tenemos que hacer es tener un blindaje, es decir, no necesitamos nada especial, simplemente un blindaje físico de un material que resista la radiación, y esos materiales existen, y que existen soluciones para esa gestión de los residuos reactivos a largo plazo. Y además existen dos soluciones. Una que es la solución de consenso internacional, el consenso científico y tecnológico mundial, esa es una solución, y hay otra que está en desarrollo que a mí me gusta todavía más. Vamos por la primera. La primera se llama almacenamiento geológico profundo. Es lo que está a punto de hacer Finlandia. Está construyendo un almacén a 500 metros de profundidad, excavado en la tierra, en una zona que ha permanecido geológicamente estable más de mil millones de años. Necesitamos del orden de 10.000 años de estabilidad geológica, por lo tanto, podemos estar tranquilos de que eso no se va a mover allí. Cuando haya pasado ese tiempo, los residuos radiactivos serán tan radiactivos como el mineral cuando se extrajo de la tierra, con lo cual podemos estar completamente tranquilos. Ese almacén, una vez sellado, no necesita ningún tipo de supervisión ni mantenimiento. Es decir, que se cumple una de las premisas básicas, que es no trasladar nuestra responsabilidad a las generaciones futuras, ni en forma de trabajo, de supervisión, ni en forma de gastos. Es decir, el gasto se realiza cuando vas a hacer la excavación y cuando dejas el material, una vez sellado, el almacén ya no tiene ningún tipo de mantenimiento, ni de supervisión, ni de gasto. Esa es la solución de consenso internacional y es la que está implementando Finlandia, también lo va a hacer Suecia, Canadá y probablemente Francia. Pero hay una solución que a mí me gusta todavía más, que es reciclar los residuos radiactivos. Porque en los reactores actuales solo aprovechamos el 5% de la energía que tiene el combustible. Por eso es radiactivo durante tanto tiempo. Si aprovecháramos el 100%, casi casi no sería radiactivo después. Bueno, pues se están desarrollando reactores, este desarrollo lleva ya 60-70 años, pero ahora empieza a ser más efectivo, que son capaces de reciclar los residuos radiactivos y aprovechar entre el 97 y el 99% de la energía que tiene acumulado. Es decir, 20 veces más que lo que aprovechamos actualmente. Y alguien me dirá, bueno, eso es ciencia ficción. No, eso es ciencia, porque hay dos reactores en el mundo que ya funcionan con esa tecnología, uno en China y otro en Rusia. Se están desarrollando también en otros países, en Estados Unidos, en el Reino Unido, hay diferentes países que están trabajando en ese desarrollo, esos reactores. Y eso no se había implementado hasta ahora simplemente porque el uranio es relativamente barato y hay mucho uranio, ¿no? Pero ahora estamos llegando en un momento en el que, aunque todavía tenemos uranio, ya tenemos la tecnología para reciclar esos residuos y podemos aprovechar esa energía y sacarle 20 veces más energía de la que teníamos hasta ahora. Esa solución me gusta mucho más y espero que algún día la podamos implementar en España. El entorno de las centrales nucleares es un entorno seguro desde el punto de vista radiológico. De hecho, yo he vivido 18 años con mi familia, he criado a mis dos hijos muy cerca de la central nuclear donde trabajo. Pero eso lo podría decir como opinión, ¿no? Creo que no es peligroso, mis hijos están sanos, yo también lo estoy. Es una muestra muy sesgada, ¿por qué no tomamos una muestra mayor? ¿Y por qué no buscamos un estudio, un macroestudio, que analice realmente cuál es el impacto radiológico de las centrales nucleares en su entorno? Y eso se ha hecho en España, como se ha hecho en otros países. En el año 2009, un macroestudio organizado por el Consejo de Seguridad Nuclear, la Universidad Carlos III, en el que participaban también como asesores sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas, iban comprobando periódicamente el resultado de las investigaciones. Entonces, lo que hizo fue comprobar qué había pasado con la salud de las personas en el entorno de las centrales nucleares desde que están instaladas. Se había aumentado la incidencia del cáncer, se había más incidencia en general que de algún tipo de cáncer respecto a otras zonas. Se analizaba también otras zonas donde no había centrales nucleares para comprobar y el resultado fue muy claro. No se ha observado un aumento en la incidencia del cáncer en el entorno de las centrales nucleares. Ni en España ni en otros países donde se ha hecho el mismo estudio. El famoso pez de los tres ojos de los Simpson tuvo también su anécdota aquí en España. En el año 2002, una organización ecologista que se llama Ecologistas en Acción, antes de una manifestación para intentar el cierre de Garoña en aquella época, lanzó un bulo. Dijo que había aparecido un pez de tres ojos, que unos científicos alemanes en la revista Science iban a publicar un artículo porque habían encontrado un pez con grandes mutaciones genéticas en el entorno de la central nuclear. Claro, pronto se puso en duda y al final tuvieron que reconocer públicamente que habían mentido, que lo habían hecho para alterar, para poner un poco en atención a la gente, pero en el fondo estaban mintiendo. Creo que para defender el ecologismo sobran las mentiras. Es muy habitual cuando se habla de energía nuclear mostrar unas torres de refrigeración que parecen chimeneas enormes, en las que sale un humo blanco, supuestamente peligroso, radiactivo, que puede matar a muchas personas. En realidad son torres de refrigeración, sirven para refrigerar el agua que ha pasado por dentro de la central sin haber entrado en contacto con ningún otro fluido, simplemente ha pasado por dentro de unos tubos, pero se ha calentado y antes de devolverla al medio, que habitualmente es un lago o un río, tenemos que refrigerar ese agua, hacerle bajar la temperatura para no afectar el ecosistema, es decir, son equipos de protección del medio ambiente. Yo les llamo fábricas de nubes, porque en realidad lo que están emitiendo son micro gotas de agua en suspensión que es un aerosol y que en el fondo es de lo que están compuestas las nubes. No es agua radiactiva, no es agua contaminada, simplemente es agua del río, huele a río o al lago. Y además no son exclusivos de las centrales nucleares, hay otro tipo de industrias que las utilizan y otro tipo de centrales térmicas de carbón o de gas que también utilizan este tipo de sistemas de refrigeración. Sí, 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 realmente es curioso que un símbolo que se utiliza para proteger el medio ambiente, es un equipo de protección ecológica, se utilice como símbolo de la energía nuclear o como algo muy malo. Eso demuestra la ignorancia muchas veces de los que hacen este tipo de campañas. El último mito respecto a la seguridad que me gustaría hacer, que nos explicaras, es sobre, que vende mucho además como titular, ¿no? Un hacker controla una central nuclear. Tienes el crimen perfecto para destruir el mundo. La ciberseguridad cada vez está más en los medios de comunicación y de vez en cuando se habla de que un hacker ha intentado acceder a una central nuclear. Lógicamente nos tomamos muy en serio la ciberseguridad, como cualquier otro tipo de industria. Tenemos redes de ordenadores para ofimática y para almacenar datos o para realizar procesos. Y esas redes están conectadas a Internet, con lo cual tenemos que tener protección cibernética. Pero todo lo que es seguridad del reactor, proceso y control de los reactores, está aislado desde el exterior, físicamente y lógicamente. Es decir, no hay manera de acceder desde fuera. Si tiene que venir algún técnico, no puede acceder desde su casa o desde su empresa. Tiene que venir a la central nuclear, al propio ordenador, y desde allí conectarse y hacer el trabajo que tenga que hacer. Es decir, que es una protección que tenemos. Y además, si trae alguna memoria o un USB, tiene que pasar primero por un proceso de chequeo para asegurarnos que no trae nada malicioso. Es decir, la ciberseguridad es muy importante en las centrales nucleares, pero están muy aisladas del exterior. El último subloque, que me gustaría hablar, porque también lo he fijado mucho, es sobre la opacidad. Da la sensación de que la industria nuclear, quizá motivado por la gente de Chernobyl y la Argentina del Estado que se contaron, es como de alto semestre. Nadie cuenta nada. Se suele hablar mucho de una supuesta opacidad de la industria nuclear. Yo creo que, primero, lo que no se ha hecho ha sido divulgar. No ha habido divulgación. Pero creo que es importante que se sepa que es una de las industrias más transparentes con la administración. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en una central nuclear se debe comunicar obligatoriamente al regulador de cada país. En el caso de España, es el Consejo de Seguridad Nuclear. Por lo tanto, existe una clara transparencia administrativa de las centrales nucleares. De hecho, esas notificaciones se emiten al Consejo de Seguridad Nuclear. Yo soy uno de los que las emite. Es decir, hay determinadas tipologías de notificaciones en cuanto al tiempo y algunas se tienen que notificar en una hora. Las que se notifican en una hora las hace el personal que está de turno. Y como yo soy ayudante de jefe de turno en mi central nuclear, me toca hacerlo de vez en cuando cuando tengo que notificar algo. Y luego, además, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene también la obligación de hacerlo público en su página web, con lo cual todo el mundo se puede enterar. Es decir, hay transparencia. Lo que no ha habido durante muchos años, ni en España ni en otros lugares del mundo, ha sido divulgación. No sé si es porque el producto ya lo tenían vendido, la electricidad la producen y la venden tal y como va saliendo. No puedo opinar porque no lo sé. Lo que sé es que no se estaba haciendo. Y desde hace unos años, algunos nos estamos embarcando en la aventura de divulgar, de explicar, porque creo que existe mucho miedo infundado sobre la energía nuclear y que además tiene un papel muy importante que jugar en la situación en la que nos encontramos en el mundo, con el calentamiento global, con la garantía de suministro energético, con los precios de la electricidad. Creo que la energía nuclear tiene un papel muy importante. ¿Y en este sentido, si no tienes una botella que se vea? Claro, pero ¿un recibes algún tipo de presión a la hora de participar? Lo bueno que tiene mi divulgación es que al ser voluntaria, al ser totalmente vocacional y al hacerla en mi tiempo libre, yo no dependo de nadie. Tengo total libertad. Nadie me ha dicho en el sector nuclear lo que debo o no debo decir. En ese sentido, estoy muy tranquilo. Lógicamente, tengo contacto con la gente de comunicación de todo el sector nuclear, no solo de España, sino de muchos países del mundo y hay cierta colaboración. Pero yo tengo total libertad. Yo puedo criticar a los dueños de las centrales nucleares por sus decisiones y lo he hecho en múltiples ocasiones. Y puedo criticar las políticas energéticas de cualquier gobierno si las considero oportuno porque hablo en mi propio nombre. Así que desde ese punto de vista, yo hago esto por vocación porque creo que disfruto haciéndolo y al mismo tiempo creo que hago un servicio a la sociedad. Me reconforta ver que lo que hago sirve para algo y al mismo tiempo con total libertad. Y antes de pasar a un pueblo que me llamó a un bloco ha sido el más largo porque sobre el miedo y sobre la seguridad, me gustaría preguntarte si tienes alguna explicación de por qué por qué hay tanto miedo o por qué hay tanto miedo o si hay algún interés para que eso sea así. La energía nuclear tuvo probablemente uno de los peores estrenos publicitarios que te puedes imaginar que es hacer estallar dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el estreno mundial de lo que se llama energía nuclear o algo relacionado con la energía del núcleo. Sin embargo, apenas 10 años más tarde ya empezaba a haber centrales nucleares para producir exclusivamente electricidad. De hecho, hoy en día la mayoría de los países que tienen centrales nucleares no tienen armamento nuclear y los reactores que tenemos actualmente no sirven para producir bombas atómicas. Sin embargo, se ha extendido esa relación entre lo militar y lo civil. Hay otros muchos inventos como el radar, por ejemplo, que se inventó durante la Segunda Guerra Mundial y nadie lo asocia a algo militar o algo malo o las gafas de sol famosas que se inventaron para los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es importante distinguir entre un uso de una tecnología pacífica y un uso militar. Como la energía nuclear produce miedo y todo lo nuclear produce miedo y durante la Guerra Fría se hablaba constantemente del riesgo de ataques nucleares, de destrucción mutua asegurada entre las dos superpotencias en la Unión Soviética y Estados Unidos. Creo que se alimentó el mito de que todo lo nuclear era malo. Y entonces ahora es cuando vienen los interesados. Hay grupos de personas y de organizaciones que les interesa hablar de la energía nuclear como algo malo porque tienen intereses económicos, electorales o de otro tipo. Y entonces entramos, por ejemplo, en lo que son los partidos políticos. Hablar mal de la energía nuclear, decir que vas a cerrar a las centrales nucleares ha proporcionado tradicionalmente votos en muchos países entre ellos España y además asociados incluso generalmente más hacia la izquierda. Cuando la Unión Soviética nadie podía decir que fuera de derechas o Cuba llegó a empezar a construir dos reactores nucleares Cuba nadie puede decir que sea de derechas. Es decir que es una tecnología que nada tiene que ver con la ideología pero ha habido un posicionamiento político para obtener votos. Y sin embargo la derecha ha estado muy callada porque tenía miedo a perder votos y decía que estaba a favor de la energía nuclear que es algo que creo que está cambiando últimamente y eso me lo están reconociendo los propios políticos. Por eso hoy en día cada vez se habla más a favor de la energía nuclear desde la política y los que tenían miedo de perder votos ya no lo tienen ya quieren ganar votos hablando bien de la energía nuclear y los que lo hablan mal hablan menos mal porque tienen miedo de perder votos ahora si hablan mal de la energía nuclear dado el panorama energético mundial que estamos viviendo actualmente en el que hay un resurgimiento mundial de la energía nuclear. Ese es un grupo otro grupo son por ejemplo grupos relacionados con la economía hay otras energías especialmente relacionadas con los combustibles fósiles a los que les ha interesado hablar mal de la energía nuclear la experiencia demuestra que cuando cierran centrales nucleares aumenta el consumo de gas natural por ejemplo para producir electricidad o de carbón como está pasando recientemente en Alemania que al no tener tanto gas tienen que quemar más carbón por haber cerrado sus centrales nucleares está claro que ha habido una campaña en contra de la energía nuclear por este tipo de energías los propietarios o los inversores y luego están las organizaciones ecologistas creo que han hecho un gran trabajo en muchas ocasiones y lo siguen haciendo en muchos aspectos de la protección del medio ambiente pero creo que han utilizado mucho la energía nuclear y especialmente en los últimos años para ganar adeptos porque oponerse a algo que produce miedo sirve de adiciente para que la gente pague la cuota y se adscriba a esa organización la energía nuclear es una energía que tiene unas grandes virtudes para mitigar el acreditamiento global y creo que puede ser de gran ayuda y no solo lo creo yo lo cree por ejemplo la Agencia Internacional de la Energía es una energía que es capaz de producir electricidad energía eléctrica las 24 horas del día 365 días al año y además de forma independiente de las condiciones meteorológicas o de los ciclos día y noche es igual si llueve si nieva si hay sol si hay sequía si hay altas temperaturas o bajas temperaturas las centrales nucleares siempre funcionan y periodos muy largos estamos hablando de en torno a año y medio incluso dos años según el diseño del reactor además proporciona estabilidad a la red eléctrica es muy importante que los que nos estén viendo seguramente se acordarán de haber visto muchas veces es un numerito que pone 50 HZ 50 hercios que es la frecuencia de la oscilación de la red eléctrica tenemos corriente alterna en nuestra red eléctrica y todos los dispositivos funcionan con corriente alterna a 50 hercios eso significa que la tensión va ciclando 50 veces por segundo no es constante sino que va oscilando eso es muy importante para que funcionen muchos motores los equipos de aire acondicionado motores eléctricos la frecuencia de la red es esencial y si se varía un poco los equipos empiezan a funcionar mal o estropearse las centrales nucleares al tener unos alternadores unos generadores eléctricos tan grandes tienen una enorme inercia y permiten ayudar a la estabilidad de la red eléctrica incluso si hay alteraciones en la frecuencia son capaces de variar ligeramente la velocidad del alternador automáticamente para estabilizar gracias a su gran inercia la red eléctrica por lo tanto estamos consiguiendo también ayudar a esa estabilidad pero al mismo tiempo todo eso lo hace la energía nuclear de forma baja en emisiones de gases de efecto invernadero tan baja en emisiones como las renovables no me gusta decir cero emisiones porque cuando se miran las emisiones se mira todo el ciclo de vida hay que considerar también desde la minería hasta la fabricación el transporte la construcción el desmantelamiento por eso se habla de ciclo de vida y todas las energías tienen ciclo de vida las renovables también tienen minería también tienen construcción bueno pues la energía nuclear está en el nivel más bajo de emisiones igualado prácticamente con la energía eólica la energía solar por ejemplo es cuatro veces mayor pero sin embargo estamos hablando de que dos órdenes de magnitud por encima está el gas natural y el carbón que son los que están gracias a su combustión están ayudando a cambiar el clima por lo tanto fíjate que ya tienes tres grandes ventajas de la energía nuclear para una red eléctrica también se dice para que el gas natural el gas natural es más limpio que el gas nuclear se suele decir que el gas natural es más limpio que el carbón por ejemplo y en cierto modo sí lo es evidentemente las emisiones del gas natural son 490 gramos por kilovatio hora producido y el carbón son 840 desde 490 a 840 es un 60% o sea solo emite un 40% menos de CO2 de dióxido de carbono cuando estás combustionando el gas que el carbón es decir sí es más limpio pero no mucho más limpio pero al mismo tiempo hay otro factor el gas natural produce fugas en todo el proceso de todo su ciclo de vida en el momento que estás extrayendo gas natural se produce en fugas en el transporte en el momento de la combustión también hay parte que no se quema y se emite y el gas natural está formado esencialmente por metano el metano es un gas de efecto invernadero varias veces varios órdenes de magnitud más potente que el dióxido de carbono pasa que las emisiones son menores pero sí está afectando también al calentamiento global por lo tanto manejar gas también ya no solo por quemarlo sino simplemente por utilizarlo también está produciendo altas emisiones mi apuesta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es utilizar en cada país un mix eléctrico una combinación de energías que sean lo más equilibradas posible en función de los recursos que tiene cada país por ejemplo vamos a ejemplos concretos Noruega Noruega tiene enormes cantidades de agua tiene muchas presas muchas centrales hidroeléctricas y un consumo eléctrico relativamente bajo ese país es ya hoy en día 100% renovables porque esa producción eléctrica es regulable puedes regular la cantidad de agua y Noruega no necesita prácticamente ni energía alórica ni solar tiene poco sol pero tampoco lo necesita ni centrales nucleares sin embargo su vecina Suecia que está al lado tiene menos cantidad de agua tiene una población mayor y mayor industria y necesita centrales nucleares proporciona aproximadamente el 40% de su energía eléctrica en el caso de España tenemos mucho sol como lo estamos viendo hoy mucho viento también lo estamos notando ligeramente pero el que nos esté viendo sabrá que esas energías son variables que no podemos disponer siempre de ellas no siempre hay sol por las noches no tenemos sol ni en España el viento es variable en determinadas circunstancias incluso cuanto más calor hace y el consumo eléctrico es más alto porque hay mucho calor y hay que utilizar muchos aires acondicionados no suele haber viento tampoco es decir que estas energías que son variables necesitan un complemento algo que garantice el suministro eléctrico en todo momento tenemos tres opciones para ese complemento uno sería un almacenamiento es decir cómo almacenar esa energía sobrante en los momentos que hay mucha producción para luego verterla a la red en el caso de que sea necesario lo que te puedo decir es que hay dos tecnologías uno son las centrales de bombeo centrales que acumulan agua a diferentes alturas y que luego van vertiendo el agua y produciendo electricidad en el momento que se necesite tenemos algo en España pero la capacidad que tenemos es totalmente insuficiente no se están construyendo nuevas que estaba previsto hacerlo y no se están construyendo y además esas centrales también están relacionadas esa cantidad de agua también está relacionada con la cantidad de agua que tenemos debido a la sequía cada vez hay menos agua el agua se va evaporando constantemente y va a ser muy complicado que tengamos esa capacidad luego se ha hablado de un almacenamiento en baterías como los teléfonos móviles o los coches no existen hoy en día baterías tan grandes como para sustituir una central eléctrica durante varios días que sería lo deseable esa tecnología todavía no se ha desarrollado no sabemos cuándo la tendremos ni siquiera el precio el precio que tendrá y ni siquiera los materiales que necesitaremos porque eso necesita muchísimos materiales que por ejemplo no tiene España por lo tanto eso va a ser muy complicado de conseguir ya nos quedan entonces solo dos soluciones había hablado de tres pues quedan dos uno son las centrales de gas natural y otro son las centrales nucleares la apuesta del gobierno español es hablar de ese almacenamiento que no se está implementando y por lo tanto lo que hace es mantener las centrales de gas natural en España hay siete reactores nucleares y tenemos una potencia instalada de gas natural equivalente a 26 reactores nucleares esa potencia se mantiene según los planes del gobierno que tiene por cierto previsto cerrar los siete reactores nucleares españoles el mix por el que apuesto yo es por un mix equilibrado insisto entre energía nuclear y renovables es lo que está haciendo la mayoría absoluta de los países avanzados del mundo con muy pocas excepciones una de ellas España que quiero cerrarlas y otra es Alemania que acaba de cerrar los últimos tres de sus 17 reactores nucleares y como decía antes quema más gas y quema más carbón que antes de cerrar esos reactores es difícil saber si van a cerrar los siete reactores nucleares porque dependen también de la política de hecho la intención de cerrar esos reactores es claramente electoralista y política y está en el programa electoral del partido socialista o el español que se cresta en el gobierno en mi opinión no se va a poder llevar a cabo sería un suicidio supondría quemar más gas natural en España pisa que el año pasado ya fue el gas fue la primera fuente de producción eléctrica en España con el 23% de la energía eléctrica la energía nuclear se quedó en torno al 20-21% es decir si cerramos los siete reactores nucleares el 44-45% de nuestra energía eléctrica vendría de gas natural y eso tiene unas repercusiones muy claras y que cualquiera que nos esté viendo lo va a saber más altas emisiones de gases de efecto invernadero se va a pagar más dinero por las emisiones porque se paga también una cuota por las emisiones de carbono va a aumentar el precio de la energía eléctrica más todavía de lo que ha aumentado porque va en función de la cantidad de gas que se quema y al mismo tiempo aumenta la dependencia del exterior y de socios poco fiables o que aumentan muchísimo el precio como está ocurriendo ahora con el gas natural licuado que viene de Estados Unidos o sea sería en mi opinión un auténtico suicidio energético y creo que espero y espero que no se lleve a cabo realmente es triste que los que toman decisiones lo hagan simplemente para conseguir votos o apelen al sentimiento de las personas o al miedo de las personas respecto a las energías creo que en este asunto concreto y en otros debería haber un gran pacto de Estado y que aunque las decisiones fueran políticas porque es importante que sigan siendo políticas se basen en la ciencia no se basen en opiniones no se basen en miedos no se basen en sesgos y que sigamos lo que dicen los organismos internacionales un informe en el año 2021 antes de la guerra de Ucrania en el que la Agencia Internacional de la Energía explicaba era un informe sobre España analizaba cuál era la transición energética que estaba realizando España y lo primero que decía era felicitaba al gobierno y a los sucesivos gobiernos por la apuesta por las renovables que está haciendo España pero al mismo tiempo ponía en alerta al gobierno del riesgo de cerrar las centrales nucleares porque serían sustituidas por centrales de gas natural al final hay un científico británico que se llama David Mackay que lamentablemente falleció hace dos o tres años que él decía yo no soy pronuclear yo soy pro aritmética ahora sí que me interesa para ir acabando esta parte más divulgativa venga vamos allá vale ¿cómo y cuándo empieza esta aventura divulgativa? el principio de todo en mi divulgación fue en el año 2011 dos o tres semanas después del accidente de Fukushima en ese momento yo era jefe de sala de control ya tenía la licencia de operador había operado había sido operador y ahora en ese momento era jefe de sala de control y dirigía a los operadores en la sala de control de Asco grupo 2 y vi como todas las personas que recuerden vi las imágenes del accidente y vi lo que decían los medios de comunicación y hablaban de miles de víctimas hablaban de que eso supondría la muerte de muchas personas en todo el mundo una catombe mundial muchas barbaridades y en ese momento en ese contexto vi que había una página web de divulgación que se llamaba Amazings que ahora se llama Naukas que escribieron un artículo que tenía algunos errores técnicos pero que intentaba buscar la verdad científica lo que hay en la ciencia detrás de lo que estaba pasando les envié un correo para felicitarles una carta anónima yo que no quería no quería ningún tipo de notoriedad simplemente un correo felicitándoles y ofreciéndome a asesorarles de alguna manera explicando que trabajaba en la sala de control de la central nuclear española que era jefe de sala de control y que mis compañeros japoneses no eran kamikazes eran profesionales nucleares que tenían una formación equivalente a la mía y que estaban haciendo su trabajo en unas condiciones complicadas pero con todas las medidas de seguridad que tenemos en el sector les gustó tanto la carta que me pidieron publicarla en forma de carta abierta y así se hizo se publicó en forma de carta abierta en el momento de redactarlo de forma de carta abierta puse una frase al final en la que decía que si los lectores tenían algún tipo de curiosidad sobre lo que estaba pasando o sobre en general sobre la energía nuclear que estaría encantado de responder a esas preguntas un poco no lo pensé no pensé las consecuencias que podía tener ese tipo de esa frase pero lo que ocurrió al final es que estuve pues estaba de vacaciones estuve tres o cuatro días respondiendo preguntas sin parar más de 5.000 comentarios en el que me preguntaban de todo había polémica había curiosidad había muchos mitos y eso fue en 2011 fue el germen de operador nuclear de hecho la primera persona que me contestó me felicitó y la segunda me llamó operador no sé por qué yo había dicho que era jefe de sala pero me llamó operador y empecé a utilizar ese nick para contestar las preguntas en los comentarios y ahí se quedó hice eso y se quedó ahí años más tarde yo tenía algo dentro tenía una inquietud siempre me ha gustado explicar siempre he disfrutado explicando lo que aprendo a los demás y mi trabajo tiene muchas cosas para explicar y sobre todo ya lo estamos viendo la cantidad de mitos y la cantidad de cosas que no se saben sobre la energía nuclear y pensé bueno voy a intentar explicar no sé cómo no sé si escribiendo artículos o lo que sea y entonces se me ocurrió probar con Twitter creé un perfil operador me parecía muy ambiguo y dije bueno pues operador nuclear porque así hago referencia a mi profesión y les pedí a la gente de Naukas que me presentaran en su cuenta de Twitter pues para decir bueno esta cuenta nueva es de aquella persona que hizo esta carta y nada empecé a divulgar a responder preguntas año 2016 y acabé el primer año que no llegué ni a los mil seguidores el primer año y bueno ya estoy ya en 200.000 en Twitter y menos en otras redes pero también estoy en LinkedIn en Instagram en Facebook bueno intentando explicar responder preguntas y divulgar cuando empecé la divulgación lo hice bajo unos principios en los que todavía sigo creyendo es que a mí no me interesaba salir de los medios de comunicación no me interesaba ser popular o que la gente me reconociera por la calle a mí me interesaba lanzar un mensaje me interesaba responder dudas mitigar esos miedos explicar divulgar eso es lo que yo quería hacer es lo que sigo queriendo hacer y por eso nací como anónimo no tenía ningún interés en que mi nombre y mi cara se viera en ningún sitio lo que pasa es que llegó un momento en que era casi insostenible somos muy pocos en el sector nuclear muy pocos con licencia de supervisor ya era un secreto a voces en la industria nuclear que yo era que yo era operador nuclear no lo sabía nadie en mi entorno de trabajo ni mis compañeros de trabajo no lo sabían tampoco pero yo notaba que era ya un secreto a voces y luego al mismo tiempo me encontré con que hay cosas que no podía hacer como anónimo no podía ir a un congreso ya no digo a explicar sino simplemente a aprender para inscribirte tienes que poner un nombre no podía conocer a mucha gente muy interesante que me podía aportar mucho y me aporta mucho y decidí salir del anonimato en el año 2019 la verdad es que no me ha supuesto ningún problema en mi vida personal nadie me ha amenazado a mí me insultan cada día las redes sociales pero eso le pasa a cualquiera a mí más seguramente porque estoy más expuesto pero no he sufrido ningún tipo de acoso no tengo ningún miedo he de decir que tanto partidos políticos como organizaciones ecologistas me han tratado siempre con respeto y eso es importante decirlo de hecho tengo contactos en todas estas organizaciones y me hablan incluso de que tienen debates internos sobre la energía nuclear y que me siguen con lo cual creo que ha sido todo más sencillo de lo que yo pensaba en un principio y yo sigo disfrutando con la divulgación y con lo que estoy haciendo la divulgación como todas las actividades que realiza el ser humano pues tiene sus ventajas esos inconvenientes es verdad que siempre puede haber celos envidias gente que le moleste lo que estoy haciendo y lo muestre públicamente en general los beneficios que tengo de la divulgación superan en varios órdenes de magnitud a los inconvenientes me encuentro con mensajes casi diarios de personas que por ejemplo están empezando una carrera gracias a mi divulgación o que han entrado en la industria nuclear y ahora son operadores porque lo vieron profesores que me dan las gracias porque utilizan mis libros en sus clases o mis materiales las infografías que realizo gente que ha cambiado opinión y me felicita por ello porque simplemente por seguirme ha empezado a investigar y se ha dado cuenta pues que lo que le digo es verdad y entonces a partir de ahí han cambiado opinión esos tipos de cosas me ocurren prácticamente a diario cosas muy muy bonitas darían para escribir varios libros y eso pues lógicamente eso es ese es mi sueldo como divulgador cuando hablo del sueldo de divulgador eso es lo que eso es lo que me alimenta como como divulgador porque como te decía pues lo hago en mi tiempo libre y esto es un hobby y no me paga nadie por hacerlo estoy dudando así una es venga ¿por qué? no, no, no no porque no sé si ya la has respondido una es ¿qué le dirías a las antinucleares? ¿qué le dirías a los dirigentes? y la otra es ¿qué le dirías a la gente que tiene miedo? una de las cosas que suelo decir en la divulgación es un tipo de tweet que he publicado muchas veces es no te creas lo que te dicen sobre la energía nuclear no te creas lo que yo te digo sobre la energía nuclear simplemente escúchanos lee esté atento a lo que te explico y a partir de ahí busca información contrástala pregunta tus dudas y cuando hayas hecho todo eso forma tu propia opinión yo lo que les diría a las organizaciones ecologistas es que tengan ese debate interno que se documenten que no tomen los datos que les digo yo como verdades sino que busquen las fuentes porque yo siempre cito fuentes que vean esos datos que los contrasten con otros que hablen con otros profesionales también del sector y que tengan ese debate interno y creo que es importante tanto para las personas como para los partidos políticos como para las organizaciones al final la ciencia se basa en eso en no creerte a pies juntillas lo que te dice un científico sino contrastar lo que dice y comprobarlo ¿la fusión nuclear es ciencia ficción? ¿exclusiva? ¿es un proyecto que se plantea un plan ¿verdad? yo creo que al final conseguiremos la fusión nuclear siempre se hace el chascarrillo de que estamos a 20 años siempre de la fusión nuclear porque llevamos muchos años trabajando en ella pero yo creo que estamos más cerca que nunca de hecho hay varios proyectos en todo el mundo uno de ellos es el ITER quizás el mayor proyecto internacional que se está construyendo es un reactor experimental que se está construyendo en Cadaraes en Francia en el sur de Francia y que tiene previsto empezar a hacer pruebas en 2025 2025 que probablemente se retrasará y se irá a 2027 ¿no? y además con participación española es muy importante también no sabemos cuando se conseguirá la fusión de forma comercial cuando será efectiva cuando se podrán construir centrales nucleares de fusión pero yo estoy convencido de que lo conseguiremos los más optimistas hablan en torno a 2050 y los más pesimistas hablan poco más tarde 2070-2080 por lo tanto no podemos venderlo todo a esto no podemos confiarlo todo a la fusión nuclear porque no sabemos cuándo la tendremos es como te hablaba antes de las baterías ¿no? ya veremos hay que seguir investigando en otras líneas y hay que seguir investigando la fusión nuclear lo importante también es poner el dinero suficiente el ITER va a costar aproximadamente una octava parte de lo que costó el último mundial de fútbol de Qatar ¿vale? una octava parte el mundial costó ocho veces más eso nos da una idea de dónde se pone el dinero y en qué en qué en qué se gasta el dinero nuestra clase política o nuestros dirigentes ¿no? estamos hablando de una tecnología que puede ser la salvación de la humanidad que puede es una energía baja en emisiones con combustible inagotable es el hidrógeno que está repleto el agua del mar es el elemento químico más abundante del universo y al mismo tiempo sin emisiones radiactivas sin riesgos de accidente ¿no? es el futuro energético de la humanidad y hay que seguir investigando para conseguirlo ¿quién fue José María Otero de Navasigüe? cuando todavía era anónimo año 2018 se me ocurrió escribir un hilo para explicar en qué consiste la fisión nuclear y además explicar de una manera que lo entendiera cualquier persona aunque no tuviera ninguna clase de conocimientos de ciencia y se me ocurrió utilizar un título muy habitual en la divulgación que es la fisión nuclear para que la entienda tu abuela publiqué el hilo y la gente empezó a gustarle pero entonces la directora de un medio de comunicación muy importante me criticó y dijo que ya estaba harta de que se utilizara las abuelas y por qué no los abuelos si me llamo machista bueno se montó una agria polémica sobre el asunto yo había utilizado a la abuela simplemente porque las abuelas siempre escuchan a sus nietos suena así los abuelos también pero las abuelas quizá más simplemente por eso porque me parecía un título bonito y entrañable bueno tuve que borrar el hilo en ese momento publicarlo con el título de cómo funciona la fisión nuclear el hilo tuvo bastante repercusión también pero me quedó ese amargo sabor de gente que me había criticado incluso algunos divulgadores la mayoría absoluta no y otros me defendieron pero se montó esa polémica artificial y que no tiene nada que ver con la divulgación y en ese momento me llegó un mensaje un mensaje directo por Twitter de un señor que me decía que que su abuelo había sido un hombre muy importante en cuanto a la energía en cuanto a la energía nuclear que había sido alumno de Heisenberg que era físico y que gracias a a ese hilo si lo hubiera leído su abuela por fin habría entendido la profesión de su marido y me pareció precioso ¿no? entonces me dijo que había sido que él era el nieto de José María Otero de Navasqués considerado el padre de la energía nuclear en España es decir el científico que estuvo detrás del inicio de la energía nuclear en España me pareció precioso bueno pues un año después la sociedad nuclear española cuando todavía era anónimo me otorgó el premio José María Otero de Navasqués de divulgación científica que precisamente tiene el nombre de esta persona tan importante ¿no? entonces se redondeó el círculo ¿es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio? Einstein decía que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio realmente es muy complicado yo he desintegrado muchos átomos antes de empezar a desintegrar los perjuicios pero realmente sí es muy complicado muy complicado porque los prejuicios están muy arraigados parece que hay personas que se ponen incluso hasta violentas porque les estás diciendo algo que va en contra de lo que ellos han pensado pero creo que es muy bonito al mismo tiempo derribar esos esos mitos poner ejemplos explicarle a las personas que eso que todos somos radiactivos que tenemos radiactividad en nuestro entorno que hay que ser precavido y hay que tomar medidas de precaución lógicamente cuando tenemos algún tipo de riesgo pero que no hay nada que tenga riesgo cero en la vida la divulgación es fascinante yo disfruto mucho con ella y me reporta muchas satisfacciones vale la última que tengo ¿la energía nuclear salvará el mundo? yo estoy convencido de que la energía nuclear salvará el mundo como se tituló como se tituló mi primer libro y lo digo por cuatro motivos diferentes que digamos en el libro se justifica cuatro formas en las que la energía nuclear considero que salvará el mundo uno es como herramienta de mitigación de calentamiento global creo que no será la única no es la única ni debe ser la única deben estar también las renovables incluso mayoría de renovables pero la energía nuclear va a ayudar a salvar el mundo si se construyen las centros nucleares que nos hacen falta y no cerramos las que tenemos esa es una forma de salvar el mundo otra forma de salvar el mundo es con la medicina nuclear y con las técnicas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de cánceres ya está salvando a muchas personas cuando hablo de mundo hablo de personas de la humanidad no hablo del planeta ya tenemos dos formas de salvar el mundo otra forma de salvar el mundo es con la fusión nuclear si conseguimos la fusión nuclear la energía nuclear salvará el mundo literalmente y luego hay otra forma dicen que la tierra es la cuna de la humanidad pero claro uno no puede estar en la cuna permanentemente tendremos que salir de la tierra en algún momento para eso será necesaria una energía nuclear ya se necesita para explorar otros mundos rovers marcianos que están trabajando allí trabajan con energía nuclear y para ir a otras estrellas necesitaremos energía nuclear es decir para expandirnos y para abandonar algún día nuestra cuna también necesitaremos energía nuclear yo considero que el accidente de Chonovil no es reproducible por muchos motivos empezando porque es un tipo de diseño de reactor que no se utiliza actualmente que funciona de forma diferente esto no es lo más adecuado para sacar en el momento que pase alguien ¿no? vale, vale, vale pues intento no vale, vale que lo he visto y me he distraído vale, vale intento no vale me dice que si es reproducible ¿no? si